Sí, a partir del día 15 empezamos junto con el patronato a refrendar los permisos para la edición 2024 de la Feria Nacional de San Marcos. Están ubicadas las oficinas en base Volcán que están a un costado de la Plaza Monumental. Sí, estamos recomendando al ciudadano que tenga sus permisos ahí correspondientes, que va a refrendar, que ya lleve sus constancias, sus constancias que solicitamos, que es la de salud pública, la de semadesu, la de limpia y la de prisión civil. Ya con estos refrendos, los generales que les solicitan podrán refrendar su permiso. Hay un problema de 1.800 comerciantes que pueden refrendar, esperemos que sean los mismos o si se suman es porque el patronato va a tener alguna área de comercialización y pues bueno, se van a sumar comerciantes. No puedo llevar permisos nuevos, municipio no estamos generando permisos nuevos, solamente estamos refrendando sus permisos y estamos exhortando a la gente o a los comerciantes que no tienen sus permisos, pues que no se meta a la Feria Nacional de San Marcos porque vamos a tener bastantes verificadores, van a estar los verificadores de patronato y pues lo más importante es que a la persona que se mete sin permiso es que no estamos garantizando al ciudadano nada, no le estamos garantizando que fue revisado por Protección Civil su instalación del tanque de gas, no estamos garantizando a que salud pública revisó o recomendó cómo manejar el alimento. Entonces, al no tener permisos y no tener constancias, el ciudadano puede consumir algo que no le haga bien. Entonces, para garantizar el orden por un lado y garantizar que consuman lo mejor posible, pues que verifique también el ciudadano que traiga estas constancias a la vista, porque es una obligación tenerlas a la vista y su permiso correspondiente.